Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Far Cry 2 Vale gente, antes de empezar vamos a arreglar un poquito la resolución de la cámara que se acaba de dañar un poquito Y ya, vale Continuaremos con la aventura en la cual habíamos, vamos a continuar con esta grandiosa aventura Que como ya dije es un poco diferente este Far Cry a los demás Far Cry Y bueno, espérate un momento Espérate, no quiero que spoileen la conversación esa A ver gente, mirad donde estamos Una vez que acabamos la misión esa, la última misión, me dirigí acá Y ya me decidí ir por estas misiones que tienen que ver con la Estrella Roja Que se supone que aquí nos dice, donde está, está en leyenda, que significa la Estrella Roja La APR, si, antes estábamos trabajando con el cuartel de la UFLL Pero aquí trabajamos con la APR Todavía no sé qué significa, cuál es, qué hace la APR, ni la UFLL, ni la no sé cuánto Solo sé que nos dan trabajo y con eso nos pagan Así que vamos a ir para acá Este... Yo creo que... Bueno, podéis ahorita disfrutar un poco la cámara nueva con la cual estoy grabando Yo creo que se ve bien, sí Mucho mejor que las anteriores cámaras que he tenido Y bueno, vamos a ver qué nos dicen acá ¿Qué clase de nombre es ese? Está loco Prácticamente regala estos trastos ¿Por qué vendía todo tan barato? También era barato Esto es la APR La facción más poderosa del país Tiene suerte de estar con nosotros Y no con esas tamiselas del Frente Unido Ok Con la UFLL ¿Tienes un trabajo? Tenemos uno genial Un asesinato Todavía no entiendo muy bien eso de la UFLL ¡Bam! Kiepo, dile dónde encontrarlo Va en una caravana y es un objetivo móvil Tendrás que elegir una posición y esperar a que se te acerque Vale Tiende una emboscada y mata al poli Ármala bien gorda y deja claro el recadito Ok Esto me da buena espina ¿Y si te pagamos por adelantado? Sería bueno, eh Vale, dame el trabajito Gente, eh Tiende una emboscada, mata al jefe de policía y ya está Vale El APR nadie más lo sabe Los demás soldados se resistirán, así que cúbrete Ok, no hay problema Gente, esta misión Yo pensaba que iba a ser un poquito más difícil Igual de difíciles De difíciles que las otras Bueno, más que nada Yo me gusta hacer las misiones fuera de cámara Para ver Que, cuál es el mejor camino Que El mejor El camino más fácil y más factible Para poder dirigirnos hacia el objetivo de la misión Así que estuve haciéndolo fuera de cámara Y esta misión no es tan complicada ¿Si? Es un poco diferente a las demás misiones Espérate que nos están llamando Aquí es nuestra amiga Ven al norte de la feria del ganado Tengo información que podría servirte Ok Espérate que no recuerdo para dónde tengo que ir Vale, hay que ir para la izquierda Todo recto Y luego subir ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que Esta misión yo ya la hice Y yo pensaba que iba a ser un poquito más difícil Pero es facilísima El truco aquí es saber emboscar a ese tipo Porque Esta De hecho Me gusta un poco más esta clase de misión Que las otras Porque en esta ya se vienen disparos Aquí hay que Como dijo el tipo ese Que nos dio el empleo Hay que matar a una persona Y lo peor es que esa persona se mueve en un coche Así que Vamos ahí a matarlo Es difícil matarlo En primera La primera vez es difícil porque Se me hizo difícil por lo que Se movía Pero tienes que saber emboscarlos bien Para poder Para poder Este Saber llegar Hacia ellos Vale gente Por aquí Creo que no Vamos a irnos por acá Vale Este Y yo creo que no hay nada más que decir de la misión Así que vamos a ir para allá Epa Aliento nos vamos Tenemos que ir por acá Yo sé lo que os digo Este es el mejor camino Para poder Relectar la misión Este es verdad Se es por aquí Vale De aquí tenemos que pasar el puente Y coger el atajo Para no chocarnos Con la Con el campamento enemigo Que está más al frente No sé si estará un poco Subido el volumen Creo que el volumen Está bien La verdad Ostras Vale Muévete Con permiso Señoras rocas Oh por Dios Las rocas Me gustaría Me gustaría poder pasar esto Sin chocarme Con ninguna roca Por favor Vale Vamos a utilizar El coche Como lancha Oye En verdad que se puede Vale no Hasta aquí nomás llega el coche Ups Si me equivoqué De botón Siempre saco Siempre me confundo Con el botón Para poder salir del coche Y con el botón De sacar el mapa A ver gente Salta por aquí Y tenemos que tener Cuidado porque acá Tenemos un campamento Enemigo Que lo tenemos Justamente ahí al frente Aquí Me estoy apuntando Y por acá está El objetivo Al cual Tenemos que ir Así que Vamos a coger Este atajo Estoy yendo por buen camino Yo creo que Sí Es por aquí Vale Ah cierto Y ahora que recuerdo Cuando lo O sea Quería saber Si es que después de matarlo Pasaba alguna otra cosa Pero no Simplemente lo matas Y ya está la misión cumplida Pero Mientras lo estaba matando Me apareció que Esta arma que tengo Esta arma que tengo Es robada Es robada De uno de los mercenarios Con los cuales nos encontramos No sé de cual de tantos Pero es uno de De uno O sea la cogimos De uno de los enemigos muertos Esta arma Y Como el juego Ya nos había advertido antes Las armas que son robadas Hacia los enemigos Que nosotros matamos Suelen estar dañadas Así que Esta arma se va a dañar O sea se me dañó a mí Al disparar Unas 20 balas Así que Si porque si Yo creo que esta arma No nos va a servir Así que Lo mejor será Utilizar otra de las armas Que tenemos Aunque una forma Inteligente También de matarlo Al tío este Fue con La Lanzándole una granada Pero mientras tanto Vamos a ir con esta Porque Esta arma Esta arma Ya no nos sirve No nos va a servir ahorita Porque sé que se va a dañar Ok El tipo tiene que estar por aquí Vale Según el mapa Como podéis ver El tipo se mueve Así que tenemos que estar esperando Y tener mucho cuidado Porque Tiene una ametralladora Creo Bueno Tiene una buena arma Hay que prepararnos bien La escapada Vale Lo vamos a esperar aquí Vamos a esperarlo 3000 años más tarde Y bueno gente Ya sabéis Si es que os queréis Más series así De este tipo Denle un me gustazo Una compartida Una suscribida Aquí se acerca Corre 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 Vamos Corre Muy bien Llegaron a la emboscada Y ahora tenemos que Vamos No te prendes No te prendes No te prendes No te prendes Adiós Adiós Muy bien Matamos al compi De este Del tipo que teníamos que matar Cuidadito que la música Todavía no No se apaga Así que Aún hay más hombres sueltos No El tío se fue El bendito señor Se fue O sea que matamos Estos deben ser Los guardaespaldas Me imagino yo Ok Pero la mejor forma Es Lanzándole una granada Porque como visteis Esos tipos tienen como Metralladoras Hay que esperar a que El tipo venga Miren que se está dando Todo a la vuelta por allá Parece que Es amigo de los De las personas Que están acampando Por aquí Porque Para pasar así Sin que le disparen A este señor Para que pase por las zonas Esas zonas enemigas Que hay aquí alrededor Y que no le disparen Pues Obviamente Es porque tiene que ser Un Un aliado De los enemigos De nosotros Ya sabéis gente También Que aquí en el canal Muy pronto vamos a tener Vídeo reacción Vídeo reacciones Este La primera Vídeo reacción Que quiero hacer Es a la A las A la Al 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 Resident Evil 2 remake Si A los gameplays Ya que como yo No los puedo jugar Pues entonces Voy a reaccionar A los gameplays Así que estén atentos Ya se van Se van Por Dios Por Dios Santo No me diga Que tengo que esperar Otra vez Es que si gente Tengo a tocar Esperar hasta que se den La vuelta completa Porque si ya Están muy lejos Están lejísimos Creo que voy a utilizar Mejor esta alma Que está un poquito Dañada Para poder acabar Con ellos Que más puedo comentar Gente También recordad Que Mi canal Tenemos un montón De series de Resident Evil Para los fans De Resident Evil Este Tenemos Hasta ahorita Tenemos subidos El Resident Evil 1 El 2 El 3 Tenemos la saga Outbreak Estoy acabando Resident Evil Outbreak 2 Por si acaso Y También tenemos Resident Evil 0 Muy pronto Tendremos la reacción A los gameplays Del Resident Evil 2 remake También tenemos La saga de Estoy queriendo también Subir la saga De Silent Hill Apurate rápido tío La saga de Silent Hill Hasta ahora En Silent Hill Tenemos el Silent Hill Shattered Memories El Silent Hill 1 El Silent Hill 2 El Silent Hill 3 Todas esas cosas Para los que os gusten Los juegos de plataforma Tenemos el Crash Mandicud 1 El Crash Of The Titans El Crash Mind Over Mutant Tenemos también Cuanto juegos de Rockstar Tenemos Bully Scholarship Edition Tenemos Manhan 2 Y también Más juegos de plataforma Vale ahí viene Más juegos de plataforma Serían también los Donkey Kong Country Vale se me dañó la Se me dañó la Corre Miren para acá Corre tío Estoy esperando como loco Ay Dios Otra vez se me va Gente la otra vez Me resultó bastante bien No sé por qué Ahora estoy fallando Tanto Oh my god Vale vamos a saquear Un poquito La La A las personas Que están acá Para no 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 Esperar tanto Cúbrete Vamos, cae Hay que hacer una buena emboscada Hay otro Otro enemigo por aquí Qué susto Pensé que alguien me había apuntado Yo creo que deberíamos dispararle Con esta cosa que tenemos aquí Vale, ahí vienen Este si no se me puede escapar Estamos bien de vida, ¿verdad? Vale, aquí viene la música La música épica ¿Cuántos coches vienen ahí? Vale, sí Oh, maya Baja, baja Corre Se va gente, se va Al menos le dejamos el coche un poco Hecho leña Ok Esta misión no está resultando como esperaba, gente Disculpadme por si es que os hago aburrir un poco Pero, bueno Vamos a cambiar de planes No salió como yo esperaba Así que vamos a sorprenderlos Por acá Ay, Dios mío Que soy pésimo conduciendo Ni en el padrino me pasaba estas cosas a mí A ver, debería coger mejores armas Porque con la pistolita Como que se me va a hacer complicado Aquí hay armas Ay, para dormir Esto sí me sirve Esto no me sirve Esta arma ya no me vale Si ven Esa animación significa que ya el arma ya no sirve Tenemos que conseguir otra arma Y el coche tampoco ya no me sirve Tócate las narices Vale, vamos a dirigirnos Vamos a ir más cerca, gente Vamos a emboscarlos más Más allá también para ver Qué es lo que hay más acá Podría subirme por ese puente Alguien se acerca Están aquí Aquí es en munición Oh my god No te vayas No se vayan Polinesios, gente Este capítulo no salió como yo esperaba No ha sido tan fácil como yo creía Ay, Dios Bueno, hay que esperar a que se den la vuelta Porque no creo que este tío corra más rápido que Que los carros, la verdad De hecho, con la malaria que tiene Dudo mucho que pueda hacerlo Y hablando de la malaria Mira quién me está atacando Quién se está Apoderando de mi cuerpo La bendita malaria Tenemos que ir para acá El chiste es Cómo se supone Vale, ya sé Acá hay una casa franca Pero cómo subo para la casa franca Un problema tras otro Voy a tener que darles Con las granadas Gente O con esto O con esto sí, vale Sí, yo creo que sí los puedo matar ¿Por qué se quedan ahí estacionados? Vale, sí Se quedan ahí estacionados Entonces yo me acerco Yo me acerco Hacia ellos Sí, se quedaron estacionados ahí No, no sé por qué Pero Ahora Uno menos Sube ¿Puedo usar esto? No, ya no me sirve Vale, funcionó la estrategia Ahora tengo que Wow, hasta acá salió volando Ven, acércate ¿Dónde está? Se supone que A ver tío Se supone que Aquí está Vale, está escondido Puede ser que esté escondido Venga Ah, no puede ser Me estoy muriendo yo Me estoy quemando yo solito Hay que utilizar otra granada Pero ¿Dónde estás escondido, amigo? Oh, por Dios No puedo acercarme ahí Venga, acércate acá No seas cobarde Genial Se complicó la cosa Con una granada bien puesta Ya te pongo fino Se me está escapando Es que ni siquiera lo veo Bien, misión cumplida Nos largamos de aquí Nos largamos de aquí Hay que ir a pala Reputación mejorada Perfecto Muy bien, gente Ahora yo creo que Hasta aquí nomás Vamos a dejarlo Ya voy a ver Dónde voy a guardar Así que chicos y chicas Muchas gracias a todos Por haberme acompañado En este capitulazo Perdón por demorarme tanto Buscando la forma De seguir avanzando Y con eso me despido Hasta la siguiente Chao Rápido 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 Gracias.